Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos me hice un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se espapaba del cielo y en la tierra se escondía Yo un cerito, perdido tu negocio y tantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Yo un cerito, perdido tu radio y tantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Yo un sueño me desperté, que en tu alma no me saliera Allá muy lejos se escucha tu llanto, confundiéndome en la niebla Cuando volábamos alto, la tierra me parecía Una noche gigantesca por mi vez encendida Yo un cerito, perdido tu negocio y tantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Yo un cerito, perdido tu raro y tantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Yo un cerito, perdido tu raro y tantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Yo un cerito, perdido tu raro y tantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto Ya que la habitación se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Fruit downside! Allá muy lejos se escucha tu llanto